Bueno, pues, como les decía, gracias por estar presentes en esta plática sobre Greenroom Software Engineering. Y bueno, lo primero que quizás se les venga a la mente es, ¿por qué otro método? ¿Qué queremos o por qué necesitamos otro método? Y claro, porque ahora pueden decir que tenemos diversos métodos como Scrum, Kanban, Lean Software Development, Stream Programming, Feature Driver Development, Unified Process, Crystal o Crystal Clear, Desarrollo Estructurado, TCP, PSP, etc. Entonces, ¿para qué necesitaríamos otro método que es la propuesta del día de hoy, no? Que además hay una adopción generalizada. Es una encuesta que realizó Scrum Alliance en 2015 a casi 4.500 personas de 108 países. Y prácticamente la capacidad, pues, tenían Scrum de alguna manera. 4 de cada 10 tenían prácticas de Kanban, o Kanban. 2 de cada 10 de Lean, 2 de cada 10 de Lean, 1 de cada 10 de Extintrogramming, y Feature Driver Development, y, pues, 1 de cada 20, prácticamente Unified Process. Y, pues, de los demás, pues, 1 de cada 10, ¿no? Y, pues, de los demás, pues, uno de cada 10, ¿no? Y, pues, viendo el ciclo de vida de Cascada O. Y, además, pues, estos métodos han traído mejoras en diversos aspectos. Es decir, que la satisfacción de los clientes se ha incrementado. En los tiempos en que el cliente ve que algo que le urge la priorización se han reducido, ya han tenido que esperar a ser final. En los costos, pues, parece que no hay una reducción práctica, pero, bueno, ya sería demasiado que estos métodos también reducirán el costo. Y tenemos en la parte de la deuda técnica. Entonces, ¿por qué es importante la deuda técnica? Primero, pues, hay que considerar que la deuda técnica se genera por los efectos que estamos introduciendo en el software. Y tenemos diversas prácticas para manejar la deuda técnica, que es, por ejemplo, la retroalimentación continua, el programming, clean code, refactoring, la parte de automatización de pruebas, el trade development, la prueba unitaria, integración y explica continuo también. Sin embargo, hay que considerar que, ¿dónde se incorporan estas prácticas? Estas prácticas, pues, realmente no están en la definición del método Scrum y en la de Kanban. Quizá algo hay en Lean. Por supuesto, el stream programming. No están en Feature Drive Development. Y sí hay algo de ello en Lean. En el file process, sí, que son prácticas que complementan. El problema es que si estas prácticas no se incorporan a los métodos, entonces, lo que realmente tenemos nosotros, pues, es la triste realidad. La triste realidad es que los métodos se implementan, pero no necesariamente se implementan como debe ser. Ayer mismo un amigo que es Product Manager, me comentaba de su experiencia con implementaciones pobres de Scrum, que finalmente arrojan más problemas que soluciones, no por el método, sino por la implementación. Cuando implementemos Scrum, no necesariamente estamos implementando prácticas de calidad porque son complementarias. Entonces, ahí vamos a tener un problema. También es cierto que hay retroalimentación continua. El cliente ya no tiene que esperar al final del ciclo de vida de cascada. Pero es más costoso detectar los efectos cuando ya le llegó al cliente. Peer Programming es una solución, sin embargo, tiene aspectos a considerar. Por ejemplo, si vamos a poner dos programadores del mismo nivel, si vamos a poner un programador experto con un programador principiante, hay que considerar que los top programadores son el 5% del portal. Y que realmente ellos no necesitan estar programando en pares. Y además, pues, si ponemos un solo programador, con análisis, táctico, inspecciones, vamos a tener más calidad a la mitad del costo y al 75% del tiempo que un par de programadores trabajando juntos. Entonces, es una práctica útil, pero hay que considerarla con cuidado. También la triste realidad es que la efectividad de las pruebas es de solo uno de cada tres defectos los vamos a detectar por ahí. Y que además, en los propios casos de prueba, uno de cada 20 tendrá defectos. Continuamos. Sí, perdón por el problema técnico. Bueno, entonces, estamos en que cuántos defectos generamos, pues, depende del nivel de calidad que tenga nuestra organización. En el mejor de los casos, pues, estamos hablando de tres defectos por cada mil líneas de código. Vamos a considerar que mil líneas de código, pues, son alrededor de 15 páginas impresas de código. Y entonces, en el mejor de los casos, tendremos tres defectos. Pero si estamos en el peor de los casos, pues, vamos a tener alrededor de 60 defectos en esas mismas 15 páginas de código. Si, por ejemplo, estamos en el promedio de Estados Unidos, pues, o tenemos CM1, es más o menos similar, vamos a tener alrededor de 15 defectos, uno por cada página. Y si hemos llegado a CM3, pues, tendremos únicamente un defecto cada tres páginas. ¿Por qué es esto importante? Pues, por una razón. Porque si nosotros tenemos tres defectos, vamos a considerar que requerimos hora y media para encontrarlo y hora y media para corregirlo. Vamos a usar un día de un programador. Pero si tenemos 60 efectos, entonces, requerimos un mes de un programador para corregir los efectos. Y esta es la importancia y este es el impacto en la deuda en técnica. Vamos a ver, ¿dónde se generan estos defectos? Pues, vamos a ver que uno de cada cinco, dos de cada diez se generan en la fase de requerimientos. Y uno de cada cuatro se generan en la fase de diseño. Uno de cada tres en el código. ¿Por qué es importante esto? Porque los defectos de diseño y de requerimientos no necesariamente los vamos a detectar con las pruebas unitarias. También hay que considerar que uno de cada diez defectos los vamos a generar nosotros mismos al hacer correcciones defectuosas. Bueno, y entonces, ¿dónde nos cuesta más corregirlos? Pues, aunque esta gráfica requiere actualizarse las inocidades actuales desde IDM desde hace mucho tiempo, la idea es la misma, que si tenemos un defecto en la fase de requerimientos, nos cuesta una unidad. Pero si corregimos el defecto, una vez que ha salido la protección, nos puede costar hasta cien veces más. Lo mismo con el diseño. Y seis veces más si lo corregimos en el código. Y quince veces más si lo corregimos en las pruebas. Me pueden decir, bueno, no tenemos fase de requerimientos, porque hacemos sprint. No importa, hay actividades de requerimientos y la proporción es más o menos la misma. Por una sencilla razón. Un requerimiento da pie a muchos componentes de diseño y un componente de diseño puede dar pie a muchos componentes de código. Entonces, se multiplican los defectos. Por último, de esta parte les quiero comentar sobre el uso de inspecciones. Y tenemos aquí, en esta línea negra o azul oscuro, la A, que son los defectos que inyectamos en el inicio, requerimientos, diseño de alto nivel, diseño de bajo nivel, código, pruebas sanitarias, pruebas integrales, pruebas de sistema y el deployment. Entonces, nosotros vamos inyectando defectos y realmente, ¿dónde comenzamos a detectarlos? Pues, si no tenemos inspecciones, los defectos se empiezan a detectar a partir del código. Y si incorporamos inspecciones al inicio, pues, tendremos que esta curva tiene un menor gap que la anterior con los defectos inyectados. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿qué es el Cleanroom Software Engineering? Pues, el Cleanroom Software Engineering es un método para la producción de software de alta calidad. Lo interesante de este método es que tiene un fundamento teórico en las matemáticas. Y ahora les voy a contar una breve historia del método de manera gráfica. Este método sería Harlan Nils, que, entre otras cosas, pues, hizo un doctorado en matemáticas en la Universidad Estatal de Iowa e hizo después un fellowship en IBM. Este señor, influenciado por personas como Parnas, Niklaus Weir y Diksta, si alguno les suena por ahí, desarrolla un enfoque hacia la programación, darnos cuenta que estamos hablando a finales de los 70, principios de los 80, hacia la programación con un enfoque basado en las matemáticas. Y después, Harlan Nils, pues, termina su, como profesor del Instituto de Tecnología de Florida y este método es ampliamente adoptado por la NASA por la posibilidad de producir código con alto nivel de calidad o mínimo nivel de efectos y también es promovido por el Software Engineering Institute. De hecho, hay un documento del Software Engineering Institute donde habla de su integración con CMMI. Vamos a comenzar a hablar sobre el método. Entonces, recordamos esta definición de la secundaria para bien, pues, y es una función matemática, dicen, análisis matemático, el concepto general de función, aplicación a mapeo, se refiere a una regla que asigna a cada elemento de un primer conjunto un único elemento de un segundo conjunto. este es un mapeo o una función. También, pues, una función se puede ver como una caja negra donde algo entra y algo sale. Hay una transformación y tenemos una salida. Lo mismo para la raíz cuadrada que para una función de normalización utilizada en Machine Learning. Todo eso se acopla al concepto de función. Y vamos a ver que los fundamentos de Machine Learning Software Engineering, pues, el primero es que los programas se ven como reglas que expresan funciones matemáticas. ¿En qué sentido? Pues, en este sentido de mapeo, ¿no? que vimos. Y vamos a ver que la especificación de un programa es la, realmente es la especificación de una función que mapea de las, de los inputs del programa a las salidas del programa. Entonces, de su dominio a su rango. Y que esto debe cumplir con tres atributos. Debe estar completo, debe ser consistente y debe corregirse. Es decir, puede ser verificado y corregido. Entonces, ¿cómo hacemos que sea completo? Pues, cada elemento del dominio se va a mapear a al menos un elemento del rango. Como veamos aquí, cada uno de estos se mapea a al menos a un elemento de este rango. Pero también tiene que ser consistente porque cada elemento del dominio se mapea a lo mucho a un valor en el rango. Aquí tenemos para cada figura tenemos un solo valor. Esto nos permite generar tuplas donde la primera parte de la tupla no está repetida. Y después, esto nos debe permitir brindar contra los requerimientos y asegurarnos que está correcto. ¿En qué se basa el Clean Room Software Engineering? en la especificación diseño de cajas. Veamos aquí de la definición de Wikipedia de función que esta es como una caja. Entonces, aquí vamos a tener tres tipos de cajas. Una llamada caja negra o black box donde se formula matemáticamente de esta forma es un estímulo y una respuesta. Pero el estímulo considera la historia también. Por ejemplo, en una calculadora, pues, si yo doy 5 más 3 igual a, no es lo mismo que doy 8 por 5 más 3 o incluso que ponga paréntesis. Entonces, la historia es importante aquí. Todo esto nos va a llevar a una respuesta del sistema. Por otro lado, vamos a tener una caja de estados que es la siguiente caja. A partir de esta caja negra vamos a derivar una caja de estados donde es consistente con la anterior. Tenemos el estímulo de la historia pero la historia se va a transformar en variables de estado y entonces vamos a tener que se define matemáticamente como el estado anterior y el estímulo y el nuevo estado y una respuesta. Y a su vez, esta caja de estados se va a convertir en una caja transparente. Esta caja transparente nos va a permitir convertir esta caja de estados en una caja a través de un modelo procedura con COVID. Vamos a ver cómo se esto es lo que nos da realmente son tres vistas de un sistema y esto es lo que hace poder usar el método. Perdón. Tenemos una vista de datos de entrada o salida un poco no sé si alguno conoció los diagramas de contexto. Tenemos una vista de comportamiento que puede verse como diagramas de transición de estados que se manejan en UML y como una vista de procedimientos que son las necesidades lógicas y de generar disculpas por este problema perigo traté de cubrir todo el material como se ha planteado entonces decíamos que como vamos a representar las cajas pues la caja negra se representa de esta manera el usuario intenta ingresar al sistema la historia es que el usuario no ha estado de alta entonces vamos a redireccionar a darse de alta si el usuario registra sus datos y envía y no ha estado de alta entonces vamos a dar un correo de confirmación si el usuario no ha estado de alta ya tiene el correo enviado y confirma pues entonces lo vamos a dar de alta en el sistema lo reenviamos a la ventana de ingreso pero por ejemplo si el usuario no ha estado de alta y enviamos el correo y trata de ingresar de nuevo al sistema pues le vamos a indicar que ya le enviamos un correo como se especificaría la caja de estados pues con estados los mismos estímulos estas dos recordar que estas dos tienen que ser consistentes entre sí y nuevos estados y respuestas entonces esto nos permite hacer una trazabilidad hacia la caja negra que a su vez tendrá una trazabilidad con los requerimientos como representamos la caja clara o expresco tomando que ya conocemos white duo como en pseudocódigo entonces vamos a lo que plantea es que vamos a generar una caja que represente todos los posibles estímulos y respuestas del sistema considerando la historia y de ahí vamos a derivar una caja de estados que nos permita identificar variables de estado y después esto lo transformaremos en una caja transparente o clara o clearbox esta clearbox a su vez puede generar otras otras cajas negras que a su vez tendrán una representación similar entonces pues decíamos los fundamentos de los programas son reglas que expresan funciones matemáticas vamos a especificar y diseñar vía las cajas el método considera la verificación y la validad y reviews y son de dos tipos el método se considera uno que es de mejora técnica donde se presenta al equipo el diseño y el equipo y el otro pues es para la identificación de efectos este método pues a pesar de que fue desarrollado hace mucho ya plantea un ciclo de vida incremental es decir que no tenemos que desarrollar todo el sistema lo cual de golpe desarrollando las partes consideren que se pueden incorporar en ese momento y algo muy interesante es que este método no contempla las pruebas como las manejamos normalmente sino manejamos aquí un testing con un muestreo estadístico y certificación de calidad ahora hablamos un poco más de ello las pruebas como un test estadístico pues son raras en otros dominios por ejemplo en manufactura donde hay alguien al final de la línea de producción y aleatoriamente selecciona pues móviles teléfonos inteligentes para ver cuánto falla es muy valioso la naturalidad por ejemplo si queremos hacer una certificación de playas limpias pues es imposible medir todo el agua del mar o es impráctico y entonces el muestreo es muy útil y pues en software es imposible probar el 100% ¿por qué? porque lo que ya conocemos que si yo recibo unas caracteres con 10 caracteres pues donde cada uno puede ser una letra entonces la primera tiene 26 posibilidades la segunda 26 entonces 10 veces y tendríamos que establecer pruebas para cada uno hay otros ejemplos similares pero supongo que todos están familiarizados con este concepto de que es imposible probar al 100% el sistema entonces ¿qué hacemos? pues lanzamos los programas al área del testing y empieza a probar hasta que se acaba el tiempo y se dice en broma pues que la única prueba exhaustiva en texting es la que deja exhausto al tester pero no no existe más allá en este método de software se ve como un modelo estocástico o sea eventos que tienen cierta probabilidad en el tiempo se elaboró un modelo de utilización y se representa cómo se va a usar el sistema y la probabilidad de uso a partir de ahí se generan los casos de prueba y consideramos la probabilidad de uso se hace como mostré se hace una inferencia estadística y se prueban los casos de uso seleccionados y a partir de ahí no se da una certificación de calidad es decir sus 7 o 10 defectos por cada mil líneas de código y si no es suficiente regresa para que en el área de desarrollo lo mejore estos modelos de utilización se pueden usar cadenas de Markov o gráficas formales para representarlos que se van a realizar con las cadenas de Markov aquí tenemos nodos y arcos y cada arco se le hace una probabilidad vemos que el sistema inicia e inmediatamente pasa al estado A hay un 100% de probabilidad que pase el estado A y hay un estado B pero en una de cada 10 veces pasará al estado B sin embargo cuando pase 7 de cada 10 veces regresará al estado A y así no vamos a andar mucho hoy porque no va el tiempo para la parte de test pero es bastante interesante como lo maneja el método entonces si lo vemos como un proceso pues tendríamos un análisis de requisitos que y luego comenzaría la especificación funcional que son lo que ya vimos nuestras cajas las black box state box y el clear box por otro lado haríamos una especificación del uso que se le va a dar al sistema con eso se hace una planificación de la iteración y solo hemos hecho análisis diseño y análisis del uso del sistema y aquí es donde se haría el desarrollo del sistema propiamente a la par que se modela y se planifican las pruebas y finalmente se hace la prueba estadística y certificación y aquí pues regresaría para para ser corregido si no es suficiente la calidad que ha generado el método ¿me están escuchando ahí? ¿no? si te estamos escuchando francisco todo bien con el audio ¿me escuchan ahí? si te escuchamos francisco todo bien con el audio un poco más discurso bien perfecto bueno entonces ahora vamos a ver con qué hay compatibilidad de este método pues en principio podemos compatibilizarlo con método es compatible si usamos screen programming o feature driven development es compatible si manejamos historias de usuario o incluso casos de uso es lo podemos utilizar con CMIM o ProSoft o la norma 29.110 que si vemos aquí pues las prácticas clave están como entre el análisis y diseño y la parte de pruebas se enfoca mucho al proceso clave con Unified Process podemos convertir los resultados en clases y objetos podemos compatibilizarlo con el paradigma podemos hacer con reuso Product Line y control estadístico del proceso ahora voy a tratar de compartirles un pequeño ejemplo me esperan un segundo ahí deben estar viendo pantalla unas tablas si se ven las tablas si si se ven francisco perfecto vamos a hacer un ejemplo muy rápido con el tiempo que tenemos entonces pues nos llaman una empresa dice somos una empresa de compra de vehículos usados tenemos presencia en internet queremos una página donde la persona quiere vender su vehículo puedo obtener una valoración del mismo esta valoración se le envía a su correo electrónico en el correo habrá un link una liga para que al darle clic ve esos datos y lo contacte en el área comercial y el cliente hace clic bueno y si el cliente ingresa los datos le llegará un correo al área comercial con los datos puede ser una especificación completa o bien lo que se está desarrollando en esta iteración vamos a ver las tenemos dos historias de usuario pues como dueño de un vehículo deseo conocer su valor de mercado para venderlo y en la otra como área comercial o de ventas necesito conocer las personas que han valorado su vehículo y quieren nuestra asesoría comercial para dar seguimiento a la venta en el primero tenemos algunos criterios de aceptación digamos que debe funcionar en el país para las principales marcas para todos los modelos la valoración la debe proporcionar al momento y que el correo electrónico que proporciona el cliente debe ser valio en el segundo la segunda historia de usuario pues la información debe llegar al correo que nos especifica el área comercial entonces vamos a tener dos requerimientos a nivel de requerimientos que son el sistema deberá calcular una valoración del vehículo a cliente y el sistema deberá dar la opción de solicitar asesoría comercial o contactar al área de hay una parte que es la definición de los límites del sistema donde identificamos por un lado el dueño del vehículo que es el que interactúa con el sistema y por el otro el servidor de correo que nos dirá si el correo es válido o no es válido entonces hacemos nuestra primera tabla de estímulos aquí usamos pues mnemónicos para facilitar después el manejo tenemos el estímulo es solicitar la valoración y es cuando el dueño del vehículo ingresa a la página de valoración esto todo esto está mapeado a su correspondiente requerimientos así que aquí viene la trazabilidad después el segundo estímulo es que el dueño ingresa los datos en esa página y presiona valorar y después ingresa su correo después ingresa a la página de contacto vía el link que se le ha enviado por correo y en esa página después ingresa el nombre de teléfono y presiona aceptar para cada estímulo vamos a tener una respuesta en el primer caso el dueño del vehículo ingresa a la página de valoración la respuesta del sistema pues es presentar una página para que el dueño pueda ingresar los datos de valoración y hasta ahí el dueño cuando el dueño ingresa los datos y presiona valorar entonces el sistema por un lado el sistema puede calcular el valor del vehículo generar el link a la página de contacto y enviar la información vía electrónico o bien el sistema avisarle que el correo es inexistente y lo mismo cuando ingresa a la página de contacto le presentamos una página para que pueda ingresar los datos cuando ingresa esos datos presiona aceptar pues entonces le enviamos un correo al área esta es como la caja negra porque no sabemos qué pasa adentro es un sistema sin estados y sin procedimientos es meramente de entrada y salida entonces vamos a usar un método que se llama secuenciación una práctica que se llama secuenciación dentro del método y lo que hacemos es poner todas las combinaciones y permutaciones de los posibles estímulos al sistema esto suena un poco largo y un poco aburrido pero créanme que una vez que lo hacemos nos quitamos encima muchos problemas de diseño entonces comenzamos a estas secuencias de concatenación de estímulos le llamamos longitudes entonces tenemos la longitud cero que es donde no se ha hecho nada por ejemplo aquí no puede tener sentido pero en un dispositivo electrónico inicialmente diría que el dispositivo está apagado los estímulos de longitud 1 pues es los que vimos arriba solicita la valoración entonces le muestra la página de valoración aquí vemos el requerimiento solicita si solicita valorar sin haber hecho lo anterior esto es que eso no puede existir porque necesitamos presentarle esta página entonces tenemos una respuesta que es ilegal dentro del sistema y nosotros podemos ir generando requerimientos derivados para poder manejar estos casos entonces lo único que es aceptable en la longitud no es que entra a la página de solicitud de valoración luego tenemos la longitud 2 vamos a tener decíamos todas las permutaciones y combinaciones ¿qué pasa si el cliente o el usuario da a solicitar valoración y da a solicitar valoración? pues en este caso no pasa nada es una respuesta nula pero esto es equivalente a si solo diera una vez solicitar valoración y ahí termina este desarrollo de esta longitud no hay ninguna respuesta pero si solicita valoración ingresa correo lo que vamos a hacer es o enviar el correo o enviar el correo incorrecto aquí ya estamos incorporando variables de estado que nos permiten y entendiendo mejor lo que está sucediendo y así para todos los casos que son legales si algún caso es equivalente a uno anterior entonces se pone como nulo y nos vamos a quedar con los casos que se llaman canónicos los se puestos en verde para que se distinga mejor y aquí por ejemplo la secuencia solicita valoración ingresa al correo y solicita valorar entonces se le envía el correo y nos podemos ir a longitud 4 lo mismo y a longitud hasta la longitud 6 esto termina cuando o tenemos nulos o tenemos ilegales todas las secuencias han sido desarrolladas esto que aquí por ejemplo que pasa si el usuario solicita valoración ingresa su correo el correo es correcto le da presionar al botón de valorar y le da otra vez presionar al botón de valorar entonces nos damos cuenta de que hay un requerimiento derivado que al valorar el sistema debe enviar un mensaje avisándole al usuario que ya se le ha enviado el correo para que no tenga que dar varias veces a valorar y limpiar los campos este lo puse en azul porque este se va a pasar a otra iteración entonces ya no lo vamos a desarrollar aquí después de desarrollar todas las posibles permutaciones y combinaciones de esta parte que estamos desarrollando en esta iteración pasamos a lo que se llama la análisis de secuencia camana y son todos aquellos estímulos que no tienen un equivalente anterior y entonces lo que vamos a hacer es ir generando variables de estado que nos permitan pues ir identificando por ejemplo en solicita valoración vemos que el sistema ya está correctamente inicializado al entrar esta variable es falsa pero al salir es verdadera aquí podremos incorporar otros criterios para verificar que está inicializado correctamente la variable de estado en que estamos solicitando los datos ese es el estado del sistema cuando solicita valoración e ingresa el correo pues vamos a estar validando el correo y tenemos otra variable que es correo válido cuando pide valorar entonces vamos a estar esperando que el usario responda al correo y así sucesivamente entonces tenemos las variables de estado en que se va a convertir el sistema y los rangos y su valor inicial al comenzar el sistema y con eso hacemos ya un extracto por ejemplo cuando un estímulo termine en solicitar valoración y no hay ninguna secuencia anterior entonces todas las variables inician en falso entonces sí entonces decíamos que era un ejemplo donde vamos a tener una página con donde el usuario va a registrar datos de su vehículo y nosotros le vamos a dar una valoración esa valoración puede ser un cálculo una base de datos un una regresión lineal etcétera tenemos dos historias de usuario la del dueño del vehículo que que quiere entrar a venderlo disculpa me comentan que esta parte si la escucharon bien si podemos adelantar un poco nos puede indicar en que nos puede indicar vía chat en que parte precisamente se empieza a cortar por favor me comentan que es después de los términos canónicos ok perfecto muy bien entonces perfecto decíamos que teníamos la análisis de secuencia canónica y tendríamos variables de estado ya representando todo lo que viene en el sistema con sus valores iniciales y finales y el rango de posibles valores aquí son variables booleanas pero podemos tener valores numéricos o de cualquier tipo ¿no? entonces aquí vamos a asociar en este exacto cada uno de los estímulos con las variables como están cuando entramos a este cuando sucede este estímulo y como terminan como cuál es el estado por ejemplo cuando terminamos la solicitud de valoración el sistema que ya está inicializado y estamos solicitando datos cuando el usuario ha ingresado su correo y el correo es válido entonces tenemos otra opción que es cuando el usuario ha ingresado el correo y el correo es incorrecto entonces terminamos con un correo inválido en este segundo caso y volvemos a solicitar datos es decir seguimos en el mismo estado y lo mismo para otros estados entonces aquí ya tenemos una representación completa y consistente y correcta de lo que hace el sistema en función de estados y variables de estado que podemos traducir a un diagrama de transición de estados considerando los arcos y nodos y las variables que hemos definido y ya con esto esto lo podemos traducir en una caja transparente que es con pseudocódigo entonces esto nos permite por ejemplo definir los diferentes estados dentro de un case y utilizando las variables que ya conocemos por ejemplo generar otras cajas negras como esta de mostrar página y enviando como parámetro la página de valoración manejando por ejemplo en valoración puede ser que estemos dando una regresión lineal le enviamos los datos y nos regrese un valor y ese mismo valor lo enviamos por correo entonces vamos estableciendo los nuevos estados a los que vamos transicionando y aquí tenemos representado todo esto como comentario pues esto lo probamos en una organización que ha alcanzado niveles altos de Microsoft y los resultados que tuvieron fueron bastante buenos para ellos uno de los problemas de siempre que tenían era cómo repartimos el trabajo y qué tiene que hacer cada uno que no está completamente resuelto por ejemplo en Scrum o en Xen Program más bien una cuestión de coordinación pero si no entendemos todavía no tenemos el sistema dividido en partes como nos repartimos las partes entonces a partir de aquí les fue muy fácil repartirse las partes y como aquí hay un límite en cada estado donde ya sabemos que debe iniciar con un estado y terminar con otro entonces estamos haciendo encapsulamiento estamos encapsulando y eso nos permite manejar mejor el acoplamiento y esta organización por cierto redujo como de 65 niveles de efectos por cada mil líneas de código a 2.1 de efectos por caminar de código en este en este proyecto no solo por esto sino utilizando otro tipo de prácticas también pero esto les ayudó muchísimo este es el ejercicio completo de las de cómo se especificaría si entraba la fase de trabas cómo se especificaría un sistema ok podemos pasar a la sección de preguntas tenemos tiempo para resolver tres preguntas nada más pueden escribirlas vía chat y por favor si tienen alguna duda por favor nos agradece Sofía Ruiz nos comentan que excelente plática Francisco me 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 Luis no me te felicito por el tema no tenemos ninguna duda al parecer yo creo que no queda nada claro no queda nada claro bueno creo que no tenemos preguntas Francisco Francisco, te agradecemos en nombre del equipo de Software Guru por tu tiempo y por esta charla, pedimos una disculpa también a los asistentes por las fallas que tuvimos, son fallas que están fuera de nosotros ustedes en el momento, pero tratamos de resolverlo lo mejor posible. Y pues nada más, darte las gracias nuevamente a ti Francisco, y no sé si quieras agregar algo más. No, pues me alegro que les haya gustado y que ojalá les pueda servir de algo y que está mi correo y para cualquier duda o comentario que tengan más adelante.